hola hola a todos bueno hoy estamos acá para hacer otro bonito vídeo de vamos a enseñarles cómo quitarle los huesos a una gallina y ser rellena de verduras o alguna otra cosa quiere uno rellenarlo pero hoy les voy a enseñar cómo deshuesar una gallina bueno como pueden mirar aquí ya tengo la gallina y vamos en unos minutos a empezar a deshuesarla y pueden mirar está la gallinita que vamos a deshuesarla vamos a quitarle toditos de todo el hueso va a salir el esqueleto completito y va a quedar la carne completa para ser rellenada de verduras como les dije al principio y en unos minutos les voy a enseñar cómo cómo se empieza y de adónde se va a poder sacar los huesos ok está bien aquí vamos a enseñarles cómo deshuesar el pollo se empieza de acá de las patitas y luego de las de las piernitas se le va apelando a que ya le hice un poquito para que hubieran como y va quedando así el hueso igualmente aquí tiene que salir todo pero aquí ya lo adelanté un poquito para que miren cómo cómo va quedando y también también va a salir de aquí miren ya le adelanté un ratito y así va quedando miren va saliendo el hueso y va a salir así todo el esqueleto y va a quedar la pura carne como pueden mirar aquí va saliendo ya el hueso y luego ya va a salir este todo el esqueleto y va a quedar la pura carne como mira ya salió el primer huesito y aquí vamos a sacar la otra la otra este otra piernita del huesito miren aquí ya salió pero en esta aquí se me desprendió de acá pero bueno ya salió de acá así sale así empieza a salir y aquí le seguimos sacando y le seguimos por aquí jalando la carnecita con este cuchillo cortándole no más voy a cortar uno los dedos y se va y va saliendo de aquí todo como pueden mirar aquí va saliendo entonces así va quedando el pollo y bueno el vídeo va a ser un poco largo le vamos a ir cortando poco porque si no va se va a tardar mucho como este lleva un poco de tiempo pero el término del tiempo el preste todo la carne va a salir y luego va a ser rellenada de verduras o de lo que la persona quiera rellenar lo corta ok casi como pueden mirar ahora empezamos aquí de las alitas también cortarle para poderle sacarle el hueso aquí también media de cortamos y ya también nos adelantamos un poquito porque si no es muy largo el tiempo entonces aquí le corta se le corta y se le va saliendo el huesito y va quedando de esta manera miren como pueden mirar así sale de este lado y también de este lado de las alitas se le corta y va saliendo el huesito entonces como ya está aquí ya tenemos esto por aquí y ya esto va saliendo todo para acá como pueden mirar ya va saliendo la pura carne y va quedando el hueso y aquí le seguimos sacando miren aquí va sacando despacio para que toda la carne salga y no quede mucho en el hueso pegado entonces así de esta manera como se hace este estas gallinas deshuesadas porque se deshuesa la gallina y entonces queda gallina o pollo es pero así como va quedando la carne va saliendo aquí miren aquí va a salir la las alitas va a salir la ala también completa del del de la carne y va a salir todo el esqueleto de la gallina completa de los huesos y completa de la carne sin que se se desprenda a veces se quiebran los se salvan los huesos y ya no sale completita el esqueleto de la gallina pero la carne sale sale bien completa como les dije anteriormente y se rellena de verduras la verdura que guste uno y éste se mete al horno por unos 15 20 minutos y ya sale y listo la gallina para para comerlo ok está bien entonces como pueden mirar ya le sacamos el huesito y aquí está la gallina mire le sacamos ya de ahí y ya le salió el esqueleto más que una pierna se les ajo pero aquí está así es así como sale la gallina esta es la gallina deshuesada ok esta es la gallina salió todo el hueso ahora les voy a enseñar el la la este la carne como quedó entonces esto es así esto es así es más o menos se ve como una ranita bueno pero así queda mire ahorita ahorita bueno así queda la gallina como pueden mirar esta es la gallina deshuesada así quedó no tiene hueso le sacamos todo el hueso como pueden mirar ahí quedó la gallina y este es el el esqueleto que salió nada más que se le quebró aquí una alita digo una piernita pero así así queda la gallina deshuesada y aquí queda ya la carne la carne lista para aquí queda la aquí queda la el pollo como pueden mirar ahí está este es el el hueso ahora ya lo miraron y este donde este es el hueso lo ponemos por aquí y esta es la gallina deshuesada y bueno hoy lo hacemos para que miren cómo se hace la gallina deshuesada se empieza por por las piernitas quitarle la carne y luego también por las alitas y lo último pues ya sale todo el hueso así es que aquí aquí están aquí están todo lo el esqueleto bueno pues aquí queda ya no más lo que queda es lo vamos a rellenar de verduras y luego rellenarlo de verduras y aquí pues cerrarle aquí para que no se salga la verdura y luego les vamos a enseñar cómo queda ya la comida cocida de este pollo deshuesado así como pueden ver bueno más adelante les voy a enseñar cómo va a quedar ya ok está bien entonces ahora vamos a rellenarlo de esta verdura yo le ponía esta verdura que es precocida pero se le puede poner la verdura de otro tipo de verdura entonces ahora se va a rellenar entonces ahora se va a rellenar este pollo se le va a echar aquí adentro adentro se va a poner la verdura aquí pueden mirar entonces ahí se le mete la verdura se le va poniendo la verdura rellenando el pollo se le va poniendo la verdura ya sale este ya le pusimos un poco bueno le pone otro poquito de sal aquí la verdura poquita nomás para que agarre sabor ya también sale le vamos a poner luego más arriba del del pollo y para que vean cómo va cómo cómo va a quedar aquí ya se le está saliendo aquí se le va a poner unos palillos o coserlo con hilo para que este para que no se salga la la verdad porque si no se va a salir la verdura y este se le mete todo por aquí se le mete aquí también en las piernitas aquí aquí como pueden ver se va rellenando ahí aquí se le va a meter acá también en las en las alitas me va metiendo aquí queda el rellenito todo este es a gusto de cada persona que le guste ponerle la que le guste la verdura yo en mi caso pues esta verdura a mí me gusta de todo tipo de verduras pues ésta entonces va quedando de esta manera aquí ya se llenó entonces aquí yo pienso que ya está miren cómo quedó si lo pueden mirar ahí vamos con otro poquito de verdurita entonces así así va a quedar así va a quedar ya le metimos la verdura entonces aquí vamos a tratar de a ver no sé con palillos aquí para coserlo o con un algo ponerle aquí vamos a amarrarle para que no esté se salga la verdura y ahorita vamos a buscar un algo para cerrarle pero le vamos a poner otro poquito de verdura esté llena de verdura para que quede un pollo muy sabroso y rico y aprodisíaco bueno este pollo va acompañado de de puré de manzana o puré de papa este pero o con alguna salsa picante y si no pues como hay ya como la persona le guste comerlo muy picoso no muy picoso entonces ahorita vamos a ver para para este como le vamos a cerrar ahí donde salió los huesos y este pues así así va quedando la está esta comida ya lo que entonces ahora ya le ya le metemos la verdura ahora le vamos a poner mantequilla aquí arriba para que no se reseque mucho la carne y aquí yo lo cosí con hilo de este si tienen hilo o palillo yo como no tuve palillos con hilo se puede coser también y se le pone la mantequilla aquí alrededor del del pollo para que lo para que se va a meter adentro del del horno de 15 como 15 15 minutos a 20 minutos está listo el pollo y ya de ahí pues ya cada persona puede ponerle agregarle o acompañarlo para comerlo con salsa o con este puré de manzana puré de papa ya con lo que la persona le guste acompañarlo para comerlo pero es de esta manera se le pone aquí la esta mayonesa se le embarra para que estés todo lleno de de macarina y así no se reseque mucho el pollo y como pueden ver y este ya que tenga todo esto se va a poner al horno bueno de 15 a 20 minutos va a estar este este delicioso pollo italiano ahí aprendí a hacer esta comida y y otras cosas más pero por lo pronto es esto lo que les enseño cómo cómo se deshuesó el pollo el procedimiento y cómo se va a este preparar para cocinarlo también y entonces en unos minutos lo vamos a meter al horno y cuando esté listo les vamos a enseñar cómo quedó nuestro pollo ok bueno pues aquí como pueden ver ya lo sacamos ya éste está listo ya no más pues para comerlo cortarlo y prepararlo con alguna salsa o algún algo otro algo otro otro otra este como puré de papa o de manzana y y se come al gusto por ahorita nosotros lo que vamos a sacar y este pues ya está listo para empezar a comer pero pues nosotros ya ya es tarde ya no más así queda el pollo y ya lo más importante es cómo este deshuesarlo y cómo rellenarlo y y así que quedó de cocidito y bien bien se ve que está bien rico bueno pues entonces entonces este pues aquí les dejamos este este bonito video y pues este y pues este hay el que les guste pueden practicarlo a empezar a a deshuesar el pollo y empezar a hacer el este tipo de recetas que yo lo acabo de hacer y bueno pues entonces este es todo esperamos que les guste el video y que lo compartan y se suscriban y que le den like y ya estamos más adelante a ver que otro video volveremos a hacer bye